Entonces, pues, comencemos. Ok, esto es Quell Data, episodio 4, grabado el 10 de enero del 2020. Yo soy Sergio, a.k.a. arroba Tacos de Datos en Twitter. Y yo soy Rodolfo Ferro, arroba Ferro Rodolfo en Twitter. Y esta semana traemos, otra vez, 6 herramientas, blogs. Noticias del mundo de los datos y de la tecnología. El primer, el primer, la primera herramienta que yo traigo, se llama Faker. Que a lo mejor te va a interesar, si juegas mucho con los datos. Es una herramienta para crear datos falsos. Y está increíble. Puedes crear nombres, códigos de barras, puntos geográficos. O sea, le dices, dame 100 puntos y te va a dar longitud y latitud aleatorios. Y los puedes poner como, ok, dámelos dentro de estos parámetros. De esta longitud, de esta longitud, de esta latitud, de esta latitud. Y te va a crear puntos al azar. Eso me interesa mucho. Está muy interesante como para probar alguna herramienta de análisis geográfico que tengas. Imagínate que alguien está parado aquí. ¿Cómo encontrarías una ruta ahí? Puedes crear tarjetas de crédito. Puedes crear nombres para puestos de trabajo. Como investigador de inteligencia artificial. Que es un puesto completamente inventado y no existe. Claro, claro. Fíjate que sí lo había escuchado, pero creo que nunca lo he usado. De hecho, sé que existe incluso para PHP. Y sí. Exactamente. Creo que, o sea, lo estoy viendo aquí en la página. Y dice, es que está basado muy en, está inspirado en el original que es de Ruby, creo. Y el de PHP y el de Perl. Y está muy interesante porque parece muy fácil como que, nomás le dices import from Faker, import Faker, Faker.name y te da un nombre. Faker.adres te da una, te da una dirección. Y le puedes dar tus locales. Y, por ejemplo, en Estados Unidos existe el Social Security Number. Que es tu número de identificación personal que solo una persona puede tener. Pero si cambias tu local a México, puedes pedirle curbs. Y si le pones en Brasil, te da el, se me está yendo el nombre. Pero, o sea, tienen, puedes personalizarlo hasta lo que tú quieras. Puedes crear hasta CSDs, aparentemente. Porque está, está increíble. Entonces, si estás entrando en este mundo de los datos, si quieres, si tienes una herramienta que quieras, quiero practicar filtrar datos. O quiero practicar visualizar datos. Pero, pues, no tienes acceso a datos. O quieres inventarte datos para probar alguna aplicación que tengas. Está, está muy bueno. Y con eso termina mi primera herramienta que nos traes tú. Basta de John Dogg. Exactamente. Y Jane Doe. Y nombres estándar. Y ahí, hay más imaginación allí. Ok. Pues, bueno, yo les traigo un paquete que se llama, no sé cómo decirlo. MPIPI. M-I-P-I-P-I. Sí. Que, bueno, es una biblioteca de tuberías monádicas para Python. Lo que significa que son como aisladas en sí mismas. El chiste es que esta biblioteca, pues, simplifica tareas de procesamiento en Python. O para cargar datos, etcétera, etcétera. Está padre porque se basa en un paquete que se llama Pipe. Que existe para Python también. Y, pues, bueno, la idea es que puedas crear tuberías. Lo que significa que tú creas como un pipe. Y nada más especificas qué acciones quieres que ejecute ese pipe. Y se ejecuta todo ese pipe aislado, ¿no? Entonces, por ejemplo, si quisieras abrir un montón de archivos para editarlos o cargar datos de esos archivos o imágenes o lo que sea. Ya nada más creas como un pipe que se llame como tú quieras que se llame el pipe. Y adentro de, como una tupla, solo que en vez de separado por comas, separas por pipes, literalmente así como Linux. Pones tu pipe. Las acciones que quieras que se ejecuten dentro de este pipeline. Y está padre porque puedes incluso dentro de la misma funcionalidad de las acciones que tienen los elementos que pones en los pipes. Usar programación funcional, ¿no? Entonces, puedes usar como Apply. Y en esos Apply, llamar a funciones que son las que se ejecuten, ¿no? Como Image Read, Open File, etcétera, etcétera. Read CSV de pandas, etcétera, etcétera, ¿no? Oh, wow. Entonces, está padre porque al final de cuentas empaquetas como funcionalidad. Y cuando descubrí esto, dije, oye, se ve como demasiado útil como cuando quieras abrir un montón de datos. Porque luego yo lo que normalmente hago es como uso Globe para encontrar todos los archivos en un folder. No sé, cuando de procesar imágenes o jano para meterlas en una red o lo que sea. Jalas toda la lista con Globe de los archivos que están contenidos en una carpeta. Luego los, con un ciclo abro uno por uno y los añado a una lista y ya proceso la lista, ¿no? O lo que sea. Y hasta ahorita esto se ve como más eficiente. Habrá que, pues, también probar e invitar a que lo prueben. Y, pues, justo que nos digan qué es lo que les parece. Sí, que nos manden decir si lo están usando. Está muy interesante porque yo, a mí me gusta mucho hablar. O sea, estoy muy obsesionado con la reproducibilidad de los análisis. En el mundo de los datos, como yo soy en las ciencias sociales y es muy difícil encontrar. O sea, te encuentras un artículo que alguien publicó y ves sus datos y quieres tratar de duplicar lo que hicieron. Y casi nunca te salen los mismos números. Pero si estás automatizando esto y estás como, estás estandarizando todos los pasos. Y lo estás empaquetando todo como, ¿es un paso que tiene un montón de mini pasos? Está muy interesante. A ver si tengo una buena excusa para usarlo yo también. Está muy bueno. Y hablando de esto, de los datos, mi siguiente herramienta se llama Bulwark. Creo que se pronuncia. Bulwark. Lo he escuchado. Es un paquete para hacer test, para estar probando tus data frames de Pandas. Y los puedes estar probando basado en propiedades. Que es como otra manera de estar estandarizando tu workflow, yo diría. Utiliza decorators, que es algo que honestamente yo todavía no entiendo completamente. Me saca de onda el arroba. Pero pones, por ejemplo, haces una función que está, toma un data frame y está haciendo varios cálculos. Tengo computaciones adentro de esta función y te va a regresar un data frame. Y lo que haces es importar los decorators de Bulwark. Y le puedes poner arroba, arriba, arroba.dc. Si importaste los bulwark decorators as easy. Le pones arroba.dc.is shape. Y le pasas una tupla de la forma que debería tener el data frame final. O le pones dc.has no NAMS y está checando de que no existe ningún valor nulo en tu data frame. Entonces, es todo en una manera más de estar estandarizando tus workflows. De que, ah, estoy haciendo esto. Y al final, tiene que estar de esta forma. Tiene que ser como una serie de, una columna por 200 filas. O tiene que ser, o no tiene que tener absolutamente ningún valor nulo. Porque le puso un montón de cosas en que debería tener todo. Entonces, está muy interesante. Estos tipos de herramientas en las que puedes separar los, o sea, está reventándole más texto. Siempre deberías tener texto en tu código. Entonces, se me hace muy interesante esto. Y está padre que lo maneje como decoradores. Digo, al final de cuentas, los decoradores empaquetan funcionales, funcionalidades. Entonces, es como una función de funciones. Y eso es lo que al final envuelve. Entonces, está padre porque, pues sí, al final está empaquetando funcionalidad. Que parece ser que con menos líneas de código es más suficiente las operaciones que son válidas en tu data frame. Está cool. Sí, está muy bueno porque ya... Pues, bueno... Hablando de data frames, parece que tenemos un tema hoy que nos traes. Sí, sí, sí. Justo era lo que te iba a decir, que hablando de data frames. Fíjate que encontré un blog post ahí en Medium. De un usuario que se llama Heartbeat. Es una guía práctica para ingeniería de características. Entonces, está padre porque la verdad es que está extenso. Y es una guía práctica, lo que significa que, pues, vienen ejemplos de código. Y está padre. Está extenso entre todo lo que incluye y viene... Te explica desde qué es la ingeniería de características. O puedes manejar valores nulos, valores vacíos que están en tu data frame. Que eso casi no pasa, ¿verdad? Este, cómo manejas características numéricas, continuas, categóricas, polinómicas. Cómo estandarizas características. Cómo trabajas características que son date stamps o time stamps. Este, cómo trabajas con latitudes y longitudes, etcétera, etcétera. El ejemplo, o sea, el mismo post te provee un notebook que ya tú puedes abrir y ejecutar sin problemas. Igual en sus ejemplos, pues, utiliza pandas. Y está padre porque también trae en sus ejemplos cuando te dice, oye, cómo manejas características categóricas, numéricas, etcétera, etcétera. Usa, se apoya de un paquete. Este, se llama Activity Encoders. Y está padre porque este paquete ya trae como encoding de etiquetas, one-hole encoding, hash encoding, target encoding, etcétera, etcétera. Entonces, si el post está un poquito extenso, yo creo que igual y lo más extenso es al inicio en lo que te va explicando, cómo está el rollo. Y ya después, la verdad es que los ejemplos están muy útiles. Trae ahí hasta gráficos con Seaborn. Está muy bien explicado. La verdad, sí se me hizo bueno. Y dije, o sea, a ver, si hablamos de datos, obviamente esto tiene que estar en SQL Data. Sí, exactamente. Está muy bueno. Me encantan estos tutoriales prácticos donde comparten el código también. Que uno creería que todos deberían compartir su código así. Pero hay muchos tutoriales que nomás se avientan en que, ah, técnicamente deberías hacer esto. Ponte a hacer eso. Imagínate que tienes un DataFrame así. Muy bueno. Y ya mi última herramienta, paquete que traigo. Andamos muy Pythonicos. A ver si los de, si las personas de R no se sienten olvidados. En la siguiente, en la siguiente proceder, les traemos algo. Pero esta vez traigo otra herramienta de Python. Se llama D-All DeFi. Que está muy buena. Estoy incluyendo en los links, en la descripción van a tener el, el enlace al repositorio de GitHub. Y tiene ahí unos, unas medallitos para abrirlo en colar. Porque está utilizando GPUs para colorizar imágenes antiguas. Imágenes en blanco y negro. Y de hecho puedes colorizar hasta video en blanco y negro que tengas. Y utiliza inteligencia artificial. Si utiliza GANs, los Generative Adversarial Networks. Tú sabes más de eso. Y tiene unos, unos no GANs que yo nunca había escuchado. Pero es algo aparentemente súper más efectivo. Y algo más nuevo. Pero está entrenando imágenes. A lo mejor esto te interesa a ti. ¿Tú qué andas con eso? ¿Hot dog no hot dog? Y sí, está nomás. Colorizando todo. Está muy interesante. ¿Quieres decir algo? Está padre. No, que justo estaba revisando el enlace. Que será provisto en la descripción de este video. De este podcast. Y sí, está súper interesante. Es lo que estoy viendo. Que tiene allí su, su, su batch. Para procesar ambos. Imagen y video. Y ambos están en Google Collab. Yo creo que estos tutoriales también son los que valen la pena. Que ya te den. Código que sí puedas ejecutar en plataformas que son conocidas. Y estoy viendo los ejemplos. Está padre porque hay varias técnicas para colorizar. Y fotografías que están en blanco y negro. Y de los resultados que estoy viendo en los ejemplos. Se ven bien. Está muy bueno. Y luego, si vas todavía más abajo. Tienen un ejemplo del video. Con los dos modelos. Con el modelo GAN que tenían antes. Y el modelo no GAN. Que sigue siendo un GAN. Pero es N-O de... No sé qué significa. Pero puedes ver cómo antes se tardaba un poco en renderizar ciertos colores. Pero el más nuevo se ve. O sea, ni parece que lo está colorizando casi en vivo, supongo. No sé qué está haciendo. Oye, sí, es cierto. Ya vi. Está hasta abajo. Sí, sí, sí. Interesante. Pues sí, habrá que ver. Ahí ya te arruiné. El fin de semana va a estar ahí nomás. Sí, ahí... Es más, así fotos a color pintándolas a blanco y negro. Y después recolorizándolas. A ver si es cierto. Exactamente. Todo mi Instagram ahora va a ser blanco y negro. Y lo voy a recolorizar con esto. Está muy interesante. Y sí está muy bueno esto que tengan. Tienen la opción de que lo abres en collab. Y si vas hasta abajo, en la sección de instalación, también te explica cómo instalarlo local. Pero pues sí te dice que es un poco más difícil. Y pues tienes que tener acceso a GPUs para que valga la pena. Porque si no, te vas a esclarar. Sí. Es que luego son pesados. Son caros computacionalmente hablando esos procesamientos. Entonces, oye, ahorita que estamos ya hablando de temas gráficos, paso a la siguiente herramienta que traigo. Y está padre porque la verdad es que soy fanático de que si voy a hacer gráficos o trabajar con imágenes o cosas del estilo, pues ya sabes que siempre se vea bonito. Cuando importo Matplotlib o cualquier herramienta de ploteo, siempre me fijo que la configuración esté como en ggplot, ¿no? Por ejemplo. Porque, bueno, en mis gustos personales es más agradable. Pero, ya hablando en temas gráficos, encontré justamente una implementación de Python. Es el wrapper que está escrito en Python de una biblioteca de JavaScript que se llama RoughBiz. Y este RoughBiz está muy cool porque crea gráficos como si fueran dibujados a mano. Si a alguien le ha tocado utilizar Matplotlib a fondo, se habrá dado cuenta de que hay como una versión donde puedes hacer tus gráficos como XKCD Comics. Entonces, son un poco el estilo. Nada más que estos de RoughBiz, como es JavaScript, puedes poner tus gráficos en un navegador y son responsivos. No tiene un hover, que si pones el cursor encima de la gráfica ya se pinta de gris y te dice, no, pues aquí 87% o lo que sea. Entonces, está padre porque es un wrapper en Python y los gráficos están hermosos. Ya sí, les vamos a compartir el repo de PyRoughBiz. Y hay otro, de hecho, que también encontré que se llama RoughBiz, que también está reescrito en Python. Es otro wrapper. Y está padre porque el otro que encontré, además de este que les vamos a pasar, vi que sí corra en Google Collab y que los gráficos que te generas sí son totalmente responsivos como en JavaScript. Oh, wow. Los gráficos que soporta además, porque, digo, está padre, pero hay que ver también qué gráficos soporta. Gráfico de barras, de pastel, de línea, ahí tener tu line chart, de gramas de dispersión, si quieres tu scatter plot, de dona, de barras apiladas. Está padre, a ver si alguien ahí manda su pull request, a ver si... Porque no sé si RoughBiz tenga como violin plots o cosas del estilo. Ya ves luego esas cosas que ayudan para ver datos atípicos cosas, ¿sí? Ahí está. Entonces, ajá. Y de las cosas cool, es que si tú importas tu gráfico de la biblioteca, es que puedes usarlo junto con Pandas. Entonces, si tú te cargas un DataFrame de Pandas, pues le pasas acá el DF como argumento. Y values igual a DF y pum, ya, todo se acomoda hermosamente. Está perfecto porque, pues sí prefiero ya hacer todo en Python. Esta biblioteca, RoughBiz, la original, la de JavaScript, yo me la encontré en Twitter. Yo creo que como unos tres días después de que salió, de pura casualidad. No me acuerdo, no sé si lo sigo al que lo escribió o por alguna razón me la encontré en Twitter, ¿verdad? Y estaba yo usando mucho los Observable Notebooks, que son como, yo pero notebooks, pero de JavaScript. Y me puse a jugar con ellos y pues hice como dos ejemplos. Pero existe un Observable Notebook en el sitio de Observable que es mi notebook más popular. Tiene como 10 likes y es porque creyeron que yo había inventado esa, pero nomás estaba haciendo los ejemplos de esa misma biblioteca de JavaScript. Está muy interesante, pero sí prefiero ya hacer todos mi trabajo de datos en Python que en JavaScript. ¿Tú has intentado hacer algo así? La verdad es que siempre uso grappers o veo cómo truquear las cosas y mi backend está hecho en Python, pero ahí me dio uso chart.js o cosas del estilo. Tiene manera de truquear. Yo he estado aprendiendo D3 y está, la manera en la que piensa D3 es completamente diferente a la que yo pienso en Python y sí está. Mis respetos a las personas que pueden hacer todo esto en D3. Deberíamos incluir cosas en JavaScript. Sí, fíjate que sí. En particular de D3 porque es de donde he visto los gráficos más bonitos. Por ejemplo, gente que te cuenta historias muy padres con datos, sus gráficos son hermosos, están en D3. Sí, está muy bien. A ver si encontramos unos ejemplos. Ahí en México, o ahí no, pues ninguno de nosotros está listo, pero en la Ciudad de México están los de Morlan que se avientan historias para animal político y para historias de datos y usan mucho detrás. Está muy bueno. Súper. Ok, y pues con eso terminamos las herramientas, la sección de herramientas. ¿Tienes algunas noticias, cosas extras que quieras contarnos antes de irnos? Sí. De hecho, creo que deberíamos tener una sección como de Job Applications o Job Opportunities que ahorita que mencionaste Animal Político tienen una vacante abierta, entonces pueden revisar el Twitter de Animal Político. Si buscan Animal Político en Twitter, hay una vacante de Full Stack Web. Obviamente que no solo tenga la parte, el domain, el knowledge domain respecto a desarrollo web, sino que sí piden un poco de manejo de datos. Supongo que va por ahí relacionado, ¿no? Sí. encontré una herramienta justo ahorita que estamos trabajando de, hablando de temas de trabajo. Se llama Job Funnel. Es una herramienta que automatiza el scraping de publicaciones de trabajo y te los pone en un archivo CSV. Entonces, por eso se llama como embudo de trabajo, supongo. Y está padre, se me hizo, se me hizo interesante como para ver, digo, ahorita no estoy buscando trabajo, pero solo para ver cómo funcionan sus tripas. Y tal vez plantear una pregunta, tal vez dos, porque, este, he visto memes como no tienes idea, seguramente también los habrás visto, y ya habrás visto aquí en el guión que está escrito, que no sé, si lo interpretaste de la manera correcta. Y lo leí de las dos maneras en mi cabeza también. Ok, entonces ya aquí hacemos nuestra encuesta pública. Tú, este, persona que nos estás viendo, que nos estás escuchando, ¿cómo se dice? ¿Data o data? Y sí, porque yo, honestamente, yo, y esto no va a afectar la encuesta, porque yo lo digo de las dos maneras, dependiendo del día de la semana. Es nomás, a veces digo data, a veces digo data. Sí, creo que incluso depende hasta regionalmente. Yo creo que estará interesante hacer un estudio y a que hay unas visualizaciones bonitas con D3 y todo, a lo mejor por zona o a ver qué rollo, de cómo funciona esto, pero he encontrado en internet discusiones muy buenas. Luego sigo páginas de memes que les recomiendo, siempre está como nombre de memes for apellido teens, ¿no? Sí, como convolutional memes for deep learning teens y cosas así. Entonces, hay cosas así, pero de datos y discusiones muy buenas. Está muy interesante. De hecho, sí está, y es algo, ocupamos la participación del público lindo y bonito. Que nos digan, ¿es data o es data? a los comentarios, los que están viendo en YouTube en los comentarios y los que están en el podcast en Twitter o nos mandan cartas o de alguna manera. Y todos ahí respondiendo, no, se dice y ya escriben data nomás, ¿no? Ah, ya sé, tienen que mandar audios porque si no, no se van a ver. De hecho, este podcast está en Anchor y de hecho, sí pueden mandar audios. Así que, si van a anchor.fm diagonal quelldata que es Q-U-A-I-L data. Ah, mira, ¿ves? Yo dije, ya digo, ya estoy, ya estoy arruinando la encuesta de la integridad. Mira, nosotros, desde el inicio ha sido quelldata, pero la verdad es que si buscan en Google Translate les va a decir data. Exactamente. ¿Y quién tiene la razón? ¿Nosotros o Google? Sí, sí, no es algo determinístico necesariamente, no sé. Exactamente. Yo creo que lo que diga el público va a ser. Ah, exactamente. Nosotros vamos a decidir después, no este hoy porque esto es atemporal, pero nosotros vamos a decidir aquí en Cualdeira, Cildeira o Data. Bueno, pues, hablando de esto de ahorita que mencionaste animal político, cuando yo mencioné, no, cuando, hablando de trabajo, cuando yo mencioné animal político, me acordé que existe un curso online, un MOOC de esos de Massive Online Open Courses. Open Courses. que Alberto Cairo y los de Google, de hecho, Google Newsnet, pusieron, son seis semanas de trabajo y es para análisis y visualización de datos para periodistas. Entonces, y es gratis y está en inglés, en español y en portugués. todo online y gratis, entonces está muy bueno para que lo vayan checando. Acaban de pasar su primera ronda, entonces ya no es como en vivo, en vivo, pero todos los materiales están ahí. Ahí lo vamos a dejar el link en la descripción. En otras noticias, también ya viene Python Colombia, del que estamos hablando la semana pasada que tú vas a estar ya presentando. ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? Es del 7 al 9 de febrero. Ah, ok. Ya en unas tres semanas ya va a estar. Entonces, todavía, supongo que todavía hay boletos. Sí, me parece que aún hay boletos. Todos los pueden encontrar en el sitio web icon.co y ahí están los detalles de todo. Para que vayan a ver. ¿De qué vas a estar presentando tú? ¿Cómo puedes empaquetar Deep Learning? Y la idea va a ser servir un modelo entrenado a través de un API, REST. Entonces, ya intentar, digo, ya hay mucha investigación en el tema, pero está padre cómo puedes empaquetar y servir a través de un servicio web o algo así, ¿no? Que si te funciona lo que hacemos en el taller, pues ya de ahí puedes armar tu web app y ponerle un Deep Learning model a Dash, si has utilizado Dash, o pegarlo a Flask, o cargarlo en Django, cosas del estilo, ¿no? Ah, muy interesante. Para que, para que vayan ahí, Paycon Colombia, al menos un mes. Paycon Perú también va a pasar, está este año, es en, creo que es en mayo, en marzo. Ah, marzo. En su sitio web todavía aparece la propuesta, la sección para proponer, pero no estoy seguro, la convocatoria de propuestas, pero no estoy seguro si todavía está abierto. Pero síganos en Twitter o es Paycon P y en el sitio web Paycon.pe es la primera en Perú, Paycon Perú 2020, para que la vayan a investigar. Y, ya por último, en otras noticias de Tacos Datos, tenemos un, un poletín, lo que aquí en, aquí los libros dicen Newsletter, que es como un email que vamos a mandar cada semana con noticias más largas. Va a ser, aquí estamos mandando herramientas de datos y, y cosas cool que nos encontramos. Eso va a ser más como noticias o artículos más largos o discusiones que tengamos. Y, antes lo teníamos en MailChimp, pero está bien difícil usar todo eso. Es un montón de trabajo y ahora estamos en Substack, que está mucho más fácil para nosotros. No debería afectar a las personas. Ya había, ya había muchas personas inscritas desde, porque en Tacos Datos, si vas a TacosDatos.com hasta abajo, te da la opción de, de inscribirte o suscribirte y ahora ya estamos en Substack, TacosDatos.Substack.com por si les interesa inscribirse a todavía otro producto de Tacos de Datos, la familia, somos todos, es de, en todos lados andamos. Y con eso es lo último que tengo, las noticias, las herramientas. ¿Qué quieres despedir? ¿Algo último para despedirme? Pues, gracias por escucharnos a través de Quell Data. Aquí está la salsa de sus tacos. Síganos viendo y escuchando. Y ya para la siguiente esperamos compartirles a ver algo de D3 y de R. Y de R, ya sé. Los dos somos bien pythonistas, entonces se nos... Está muy sesgado. Estamos aquí muy sesgado. Y esperamos las respuestas de si es Data o Data. Ahí, en el Twitter, Tacos de Datos, Ferro Rodolfo, en, en, en YouTube en los comentarios. Mámenos. ¿Es Data o es Data? No, no es cierto. Bueno, pues, nos vemos. Bye. Chao.